Ya por poco un señor me iba a robar. ¿Cómo así no es posible? ¿Y quién fue el de esa maldad? Un señor bien vestida a un auto le iba a subir, pero Chanita Patadas la sangre le hizo salir. No los habían advertido y por eso se escapó, que sin el muchacho estaríamos... ¡Ay, qué horror! ¿Qué más vieron, compadritas? ¿Qué más hay en la ciudad? Unos postes re grandotes, pos que sirven pa' numbrar y unas fuentes re preciosas. Allí me fui yo a bañar. ¿Cómo así no te metiste? No, comadre. Estábamos paradas cerca del blocal y con el aire un duchazo nos tuvimos que aventar.